El presidente Gustavo Petrou anuncia que abrirá embajada en Palestina. Gustavo Petrou, el presidente de Colombia, ha anunciado una noticia que resuena con significado y propósito. Tras su reciente encuentro con los embajadores de Palestina e Israel en suelo colombiano, Petrou ha desvelado una decisión contundente. Colombia abrirá una embajada en Damala. En estos últimos días, Petrou ha manifestado su apoyo y solidaridad hacia el pueblo palestino en el contexto del reciente conflicto entre Israel y el grupo yihadista Hamas. No obstante, sus declaraciones han desencadenado una ola de críticas, algunas de las cuales lo acusan de no condenar explícitamente al grupo terrorista. Otros detractores señalan que su manejo de las redes sociales ha minado las relaciones con Israel. Para muchos analistas, las palabras del presidente colombiano y del gobierno israelí indican una crisis diplomática sin precedentes. No obstante, esto podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones de Colombia con las naciones del Medio Oriente. En un desarrollo que refuerza su compromiso, Petrou confirmó su encuentro con el embajador de Palestina en Colombia, Raúl Falmalc, y el embajador de Israel, Gali Dagan, este jueves. De estas reuniones, se desprendieron varias conclusiones fundamentales, según lo que Petrou compartió en sus redes sociales. En primer lugar, Colombia reafirma la decisión tomada durante el gobierno de Juan Manuel Santos el 3 de agosto de 2018, abrir su embajada en Damala, Palestina. En segundo lugar, el país se compromete a enviar ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Y en tercer lugar, la administración del presidente Petrou insiste en la necesidad de convocar una conferencia internacional de paz que allane el camino para dos estados independientes y libres. Fue el 8 de agosto de 2018, tras la toma del poder de Iván Duque Márquez, que su entonces canciller, Carlos Fons Trujillo, le informó al país que la administración anterior había dejado firmado el documento en el que se reconocía a Palestina como par, de igual a igual en las relaciones diplomáticas. Aunque Israel pidió revertir el reconocimiento a Palestina, al considerarla una afrenta a las relaciones de ambos países, la determinación se mantuvo. De hecho, el 3 de septiembre de 2018, Duque Márquez informó que era un paso irreversible, al punto que lamentó que no se hubiera tenido una discusión más institucional sobre el reconocimiento de Estado a Palestina. En consecuencia, la creación de la embajada no sería solo un capricho de Petrou, más allá de la coyuntura en el que se hizo el anuncio, sino un paso más en la relación entre los dos pueblos. Aunque los detalles exactos no han sido revelados en su totalidad, el mensaje compartido por el presidente colombiano sobre su reunión con los diplomáticos destaca la posición oficial de Colombia. El país reconoce a ambos estados, Palestina e Israel. Es un anuncio que marca un hito en la diplomacia colombiana y podría tener implicaciones significativas en el escenario internacional. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.